Mi abuelo luchó en la guerra civil Antes de irme me intentó explicar cómo seguir con vida Pero nada podría haberme preparado para lo que vi Nuevas máquinas bélicas, como los tanques Que podían cambiar el campo de batalla en unas horas Por suerte, la mayoría eran de nuestro bando La mayoría La mayoría eran de nuestro bando La mayoría eran de nuestro bando Edwars Señor Tausen, se ha perdido la diversión He estado mirando sus papeles No se preocupe señor, estoy listo para luchar por el rey y el país Escuche hijo, con que distinga entre ir hacia delante o hacia atrás Me bastará Coja eso, ¿quiere? Y vaya a conocer a la gran vez La mujer de sus sueños He encontrado un nuevo conductor No, 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 no diga palabrotas A ella no le gustan las palabrotas Finch Edwards ¿No ha hecho esto antes? ¿No ha hecho qué? Ocúpese de sus asuntos, Magmangus Que escuche, no se preocupe Ella cuidará de usted, ¿vale? Muy bien, muchachos Esta es la buena Nuestras órdenes Son atravesar las líneas alemanas Acabando con las posiciones de artillería según avancemos Finch Sí, señor Después avanzaremos hasta la ciudad francesa de Cambré En la que me han asegurado que encontraremos vino, música y mujeres Sin duda lo disfrutarán Magmangus, ¿no? Jesús ¿Estamos en buenas manos o no, chicos? Vamos, Magmangus Recuerden Hagan su trabajo Cuiden unos de otros Y la gran vez cuidarán de ustedes El señor se enviara de nosotros Continuaremos esto juntos, ¿verdad, Edwards? Claro Conductor a toda potencia Este pájaro está cambiando el plumaje Mudando, Magmangus Los pájaros mudan Le voy a arrancar todas las plumas a él Calma Esa paloma podría salvarle la vida Es nuestro único medio de comunicación ¿Todo bien ahí arriba, Edwards? Sí Empiezo a cogerle el tranquillo ¿A qué se dedicaba antes de esto? Conducía Un coche Era chofer ¡Alto! Ya estamos La infantería saldrá con el primer silbato Nosotros les seguiremos Cielo santo ¿Habían visto antes algo así? Lamento decir que yo sí Escuchen Vamos a acabar con los cañones apostados en ese molino Denle un poco de aire a nuestros chicos ¡Nuestra señal! ¡A toda máquina! ¡No me paran! ¡La artillería está destrozando a los nuestros! ¡Que esas muertes sirvan de algo! ¡Muévanse! ¡Han eliminado a uno de los nuestros! ¡Concéntrese y conduzca! ¡Mandado al más allá! Mantengan los ojos abiertos por si hay más cañones, chicos ¡Cañón de campo! ¡Agradecería! ¡No están a su alcance, novato! Necesitamos que ponga a tiro esos cañones de campo ¡Mantenga la posición! ¡Acabe con los cañones alemanes! ¡Están luchando como jabandos! ¡Aún ronronea! ¡Mire eso! ¡Los muchachos están avanzando! ¡Sigan con el juego de contención! ¡Manténgalos a raya! ¡Los alemanes se retiran! ¡Eso es! ¡Aguante y manténgalos a raya! ¡Somos mejores que ellos! ¡Buen trabajo, muchachos! ¡Ahora! ¡La siguiente línea de trincheras! ¡Eso es! ¡Cañón de campo aniquilado! ¡Un cañón de campo menos! ¡Destruido! ¡Destruido! ¡Deténgase y desprece la zona! ¡Dé tiempo a nuestros chicos para avanzar! ¡Bien, se escucharán! ¡Justo! ¡Buen trabajo, señores! ¡Les estamos dando una visión! ¡Granada, el titanque! ¡Muévanos! ¡Objetivo abatido! ¡Por el rey y por la patria, muchachos! ¡Buen trabajo! Pero recuerden, queda mucho día. ¡Vamos hacia las ruinas! ¡Abriendo paso a la infantería! ¡Alcanzado, ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ven a la posición! ¡Acabe con los alemanes! ¡Enemigo abatido! ¡Concéntrense, chicos! ¿No debería darle un poco de ron al pájaro? ¡Se lo está ganando! ¡No haga el tonto con el pájaro, Pritchard! ¡Es nuestra única conexión con el cuartel general! ¿Y qué dice usted, Edwards? ¿Quiere un trago para mantener el pulso firme? ¡No! ¡No veo! ¡Guérdense las plomas hasta que ya! ¡Cambre de chicos! ¡Cañón de campo destruido! ¡Cañón de campo abatido! ¡Tranquil, mal atacándose! ¡Los tenemos! ¡Se están enfrentando a la gente equivocada! ¡La artillería está que arde! ¡Agáchense! ¡El motor se aboto! ¡No se mueve! ¡Pinch! ¡Necesito que salgan fuera y echen un vistazo! ¡Tenga cuidado, Pinchy! ¡Edwards! ¡Échale una mano! ¡De acuerdo! ¡Sí, eso es! ¡Edwards! ¿Está bien? ¡Claro, compañero! ¿Estás seguro? ¡Pinch! ¡Pinch! ¡Pónganos en marcha! ¡Pincha muerto! ¡Chicas! ¡Sí, muchachos! ¡Venga! ¡Vuelva al asiento, conductor! ¡Edwards! ¡Arregle a ver si vuelva! ¡Apere, conductor! ¡Nos hemos arriesgado y ahora Pinchy está muerto! ¡Pagmanus! ¡Contróle, señor! ¡Llévenos a ese pueblo! ¡Su artillería está acuartelada allí! ¡Ya lo tenemos! ¡Cañón de campo! ¡Arrase y muévase rápido! ¡Rápido! ¡Cañón destruido! ¡Siga! ¡Avance! ¡Ve, granada! ¡Ve, granada! ¡Rápido! ¡Acabe con el cañón! ¡Yesa! ¡Adelante! ¡Bien hecho, chicos! ¡Adelante! ¡Sigan así, muchachos! ¡Ves, puede con eso! ¡Ah, están acabados! ¡Sigan a ese tanque ligero! ¡Un maldito cañón de campo, ahí! ¡Ya no hay artilleros! ¡Derecho! ¡Granada! ¡Nos están machacando! ¡Ese era el último! ¡El pueblo es nuestro! ¡Listos para rodar de nuevo! ¡Es usted una leyenda, Edwards! ¡Es usted una leyenda, Edwards! ¡Cuidado! ¡Buen disparo! ¡Alcanzado! ¡Hay un cañón de campo! ¿Cuántos de esos nos llevaremos? ¡Conductor, llérenos a la granja! ¡Tenles duro, muchachos! ¡Vamos a tomar esta posición! ¡Cañón liquidado! ¡De Edwars! ¡Sigan presionando! ¡Esta posición pronto será nuestra! ¡Aquí, adelante! ¡Acabemos con esto ahora! ¡Aquí, adelante! ¡Objetivo abatido! ¡Gallón de campo! ¡Vamos, vamos! ¡Se acerca un buque de tierra! ¡Ya! ¡Lévanse! ¡Sí! ¡Eso los cañará para siempre! ¡Cañón de campo! ¡Cercano! ¡Infantería! ¡Acabemos con ellos! ¡Encárguese, Edwars! ¡El cañón! ¡Espeche el puente de las defensas alemanas! ¡Me pitan los ruidos! ¡Vamos! ¡Esta es... ¡No! ¡Artidad! ¡Más barro! ¡Acelere! ¡A fondo! ¿Por qué vamos tan despacio? ¡Nos estaban esperando! ¡Hay que moverse! ¡Mierda! ¡No consigo tracción! ¡Cierre, tropea al chico! ¡Fueran lejos de descanso! ¡No hay tracción, señor! ¡No puedo moverla! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Élveme! ¡Señor! ¡Lola! ¡Están del loco! ¡Nos matarán a todos! ¡Es más detrás de usted! ¡Vamos! ¡No! ¡Pues una escra! ¡No! 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 ¡Eguas! ¡Suelte a esa paloma! ¡Es una orden, hijo! ¿Me está entendiendo? Señor. ¡Señor! Señor. Señor. ¡Paloma mensajera! ¡Recójalo! ¡Nuevas órdenes! ¡Órdenes desde el campo, señor! ¡Es dulce! ¡Misión de ataque! ¡Tres, uno, cuatro, cuatro, tres! ¡Moveos! ¡Moveos! ¡Preparados! ¡Cardado! ¡Vamos! 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 ¡Aquí viene, chicos! ¡Ha sido un placer servir con vosotros! ¡Vamos! ¡Atene! 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 posibilidad. ¿Qué bando cree que acabará antes con nosotros? Tus zumbocazas, MacManus. Señor, sí, señor. Edwards, arranque. ¡Vaya la actuaría de estos imposibles! ¿Qué es? ¡Danos un respiro! ¡Danos un respiro! ¡Un respiro! ¡Vamos! 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 ¡Para! 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 ¡Vamos! ¡Para! Ha parado. ¿Se va a quedar ahí quieto? ¡Vaya! ¡Hay niebla! ¡No veo más allá de mis narices! ¡Vamos a atravesarla! Edwards, yo conduciré. Adelante, Sey. Explore ahí fuera. No se haga el héroe, chico. Solo haga su trabajo. ¡Vamos!